Nos encontramos como bien ya tú lo mencionaste aquí en la arepera Venezuela a un kilómetro de Caracas, autopista Caracas, La Guaira Caracas en el sentido La Guaira Caracas a un kilómetro de llegar a Caracas esta es una iniciativa por supuesto desarrollada e impulsada por el señor presidente de la república para llevarle al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios en este caso específicamente a los productos alimenticios de primera calidad esta arepera Venezuela la estamos preparando y acondicionando ya hace unos meses atrás estamos ahorita entrando en lo que es el periodo de prueba de todo el sistema como aquí lo podemos ver son arepas de primera calidad tenemos 12 en esta particularmente tenemos 12 tipos de productos que se están distribuyendo a través de las arepas lo que es arepa con perico, arepa con pernil, arepa con pollo, arepa con carne mechada, caraota arepa con huevo, arepa con ensalada de pollo, atún con una serie de tipos de arepas que se están distribuyendo desde aquí a la población a toda esa población que sube de Vargas hacia Caracas, arepas de primera calidad a precios sumamente accesibles para que nos comente algo del trabajo aquí que realizamos voy a pasarte a una de las muchachas que aquí constantemente está en este día a día, desde esta arepera buenos días, bueno aquí estamos gustando las sabrosas arepas venezuela como lo dice el señor ministro, tenemos queso blanco, jamón con queso, atún, ensalada de pollo, ensalada de huevo, carabota el famoso perico, y pollo y carnes echadas ¿Qué te parece que es el presidente de la ciudad? Bueno, a mi parte me parece bien pues, todo, sí Bueno, esta es una de las grandes tareas que nuestro comandante presidente nos ha orientado e impulsa constantemente para el buen vivir de nuestro pueblo venezolano fíjate que dentro de estas instalaciones distribuimos también nosotros todos los productos que son de nuestras empresas de producción social, en este caso tenemos aquí lo que es la Tio Los Andes a quienes la oposición busca una u otra manera transversar todo ese trabajo que realizamos constantemente aquí está la muestra de ello, del trabajo que está realizando nuestro gobierno bolivariano nuestro gobierno revolucionario, bajo el liderazgo del comandante presidente de mi comandante Chávez, quien le enviamos un saludo de aquí y toda esa masa tal que trabaja aquí le envía un saludo mi comandante de fortalecimiento y de esfuerzo para su recuperación lo más pronto posible por supuesto, aquí estamos en lo que es el área de la cocina aquí podemos compartir instalaciones que están diseñadas y preparadas para prestar realmente un servicio a la población esto es precisamente lo que también toda la oposición de una u otra manera quiere desvirtuar porque esto en otro tipo de sistema de gobierno no se estuviera realizando aquí se preparan productos de primera necesidad lo que es la arepa específicamente a precios sumamente accesibles seguro estamos que para la oposición esto no sería rentable y entonces automáticamente una arepa de esta saldría a lo que cuesta en un mercado capitalista 30, 35 bolívares y por supuesto aquí dentro de nuestra red de distribución nosotros la vendemos a precios sumamente accesibles para el bienestar de la población aquí tenemos particularmente lo que es el ciclo, la estructura del precio de cada uno de estos productos aquí lo podemos ver aquí nosotros es un trabajo que se ha hecho con todo, con toda la dedicación por intrusiones del señor presidente lo que es la materia prima de la harina de maíz precocida el costo de la plantilla de uniformes los costos de servicio y mantenimiento los equipos, la depreciación de los equipos el costo de los insumos así hemos calculado cada uno de ellos hasta llegar a una arepa que cuesta 7.5 bolívares al acceso a la población y en el mercado capitalista en la calle le encontramos a 30 bolívares promedio lo que quiere decir que tenemos un ahorro superior a los 75% de la misma forma nosotros hemos ido llevando lo que es un monitoreo por intrusiones del señor presidente de la república de cada uno de estos logros que hemos ido desarrollando fíjate que desde que mi comandante le dio un nuevo impulso a comienzos de año a todo el sistema de distribución de alimentos nosotros hemos ido aumentando en lo que es la distribución de la venta la distribución de las arepas a nivel nacional hemos ido aumentando desde enero que teníamos una venta promedio de 80 mil arepas actualmente llevamos aproximadamente 400 mil arepas que se están vendiendo promedio mensual en toda la red que vamos a ir aumentando por supuesto tenemos ya a nivel nacional 37 con estas areperas funcionando y durante todo lo largo del mes de este mes de agosto debemos estar inaugurando aproximadamente 135 areperas más para completar en este primer semestre aproximadamente 200 areperas en todo el territorio nacional y así vamos a ir creciendo rumbo a los 10 millones de arepas que debemos estar vendiendo nosotros próximamente a todo nuestro pueblo venezolano por supuesto este particularmente esta instalación y así la estamos desarrollando con todos son instalaciones que no van a vender exclusivamente lo que es la venta de la arepa como tal sino que también va a tener el acceso a la venta de algunos productos que son de consumo masivo de la población y son consumo de productos de primera necesidad azúcar refinada, harina de maíz precocida de nuestras plantas también estamos anunciando y poniendo ya al consumo de la población lo que es esta mayonesa, una mayonesa nueva que está saliendo de nuestra empresa, de nuestra planta Diana que estamos, como dice, llevando al mercado a que la población vaya consumiendo este producto lo vaya verificando, que seguro estamos que se va a convertir en el primer producto para el consumo de nuestro pueblo venezolano en lo que es el tema a mayonesa una línea que recientemente estamos sacando desde nuestras empresas Diana y así estamos aumentando en todas nuestras plantas procesadoras de alimentos en nuestra red de distribución de alimentos todos los días y constantemente el señor Presidente de la República nos orienta a eso a fortalecer nuestro sistema de distribución de alimentos para proteger a nuestro pueblo venezolano a través de nuestra red de distribución Bicentenario, Pedeval, Mercal las casas de alimentación las unidades de producción Benalcasa el Instituto Nacional de Nutrición todo una estructura argumentada, preparada y desarrollada para llevarle al pueblo venezolano la máxima suma de felicidad posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!